Tercera cuestión, yo siempre he dicho que la economía española empezaba a tirar porque el resto de las naciones tiraban de nosotros vía en un trimestre determinadas exportaciones y un economista amigo mío decía que no me fiara de las exportaciones porque no iban a funcionar y yo, ha sido la única discrepancia que he tenido con él, que es un gran profesor, un gran maestro y ahora quería felicitarle aquí presente, es más, me voy a levantar y darle la mano y porque el que llevaba razón era José Carlos Díez y no yo Carmona, pero voy a José Carlos Díez y no yo ni las exportaciones, Marguenda Laura López en la bolsa